Hoy en Universo PYME, un programa recargado de nuevas tendencias en productos que tienen en el avance tecnológico su sustento. SaveUp tiene una muy novedosa manera de incrementar el ahorro cotidiano, poco a poco nuestro patrimonio y con ello mejorar las posibilidades de realizar nuestras metas financieras. Otra empresa con un producto radicado en la nube, CressCloud, es aliado estratégico de las pymes en su proceso de planeación estratégica. Su titular nos habla de los cinco errores más comunes de las pymes en materia de administración. Para el comentario pyme de la semana tendremos a Carlos González Robles hablando de demandas laborales que se hacen a empresas por personas que nunca han trabajado en ellas. Este tipo de extraños casos también ocurren. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo PYME. Quienes hemos trabajado muy cerca de este ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas, reconocemos que en México lo que sobra es talento, hay una cantidad impresionante de talento en este país. Prueba de ello, por ejemplo, uno de muchísimos ejemplos que podemos decirles a ustedes, consiste en un equipo de dos jóvenes mexicanos que logran una app. Estos muchachos mexicanos consiguieron una aplicación, una famosa app, que permitirá que usted, su familia y yo podamos conseguir llegar a nuestras metas en el corto, mediano y largo plazo gracias al ahorro. Una práctica tan necesaria, un ámbito tan necesario que los mexicanos hemos perdido. Vamos primero con Susana Sáenz que tiene los primeros detalles de esta empresa. ¿Cuántas veces le ha pasado que llega al final de la quincena rayando porque quisiera ahorrar y no puede? Todos sabemos lo difícil que es destinar una parte de nuestro sueldo para nuestra cuenta de ahorro. Por eso SaveUp es una aplicación que nos permite ahorrar de manera automática desde nuestro celular cada vez que gastemos. Escuchemos de qué se trata. Es muy común en México que todos los establecimientos nos piden redondear para alguna fundación, lo cual está muy bien. Entonces yo no tenía un método fácil de ahorrar dinero y como separarlo de mi cuenta de banco. Entonces un día pensé que una buena manera sería esto, como en automático redondear mis consumos. Entonces a partir de ahí empezamos a analizar cómo podría funcionar esto y nos dimos cuenta que a través de una aplicación lo podemos lograr y ofrecérselo a cualquier usuario de cualquier banco. Y el único requisito es que tenga un teléfono inteligente y una cuenta de banco. Tú bajas la aplicación, creas una cuenta con requisitos mínimos y a partir de ahí estableces diferentes metas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, puedes poner de objetivo un ahorro para irte al mundial de Rusia en tres años y a lo mejor para dentro de un año tener dinero para comprar unas vacaciones aquí en México. Y para largo plazo a lo mejor empezar a ahorrar para tu retiro. Entonces la idea es que tú vas etiquetando el dinero y sabes cuánto dinero, o sea la app te dice cuánto dinero tienes que ir ahorrando diario o semanal o mensualmente para ir cumpliendo esas metas. Entonces nosotros detectamos tus pagos con las diferentes tarjetas de crédito débito que tengas y a partir de ahí te llega una notificación de la app donde te proponemos redondear el consumo. Digamos que tú fuiste a comprar tu café de la mañana y pagaste 37 pesos. Nosotros decimos ¿por qué no lo redondeas a 40? Que te da igual gastar 37 que 40. Y esos 3 pesos si tú le picas que sí, nosotros los jalamos de tu cuenta, fondeadora y lo mandamos a alguna de las metas según hayas escogido. A nuestra aplicación ya está, tiene una interfaz muy divertida, muy bonita, pero encontrar las conexiones con los bancos para poder mover de manera segura el dinero de las personas y poderlo regresar de manera amigable y rápida. Ese ha sido el reto de los retos más fuertes que hemos tenido. La verdad es que estamos buscando buenas relaciones con los bancos, queremos tener buenas relaciones con los bancos, nos gustaría tener una muy buena conexión con la FORE. Estamos platicando con varios bancos, instituciones financieras, aseguradoras y nos ha ido muy muy bien en la respuesta. Imagínate que son como cochinitos virtuales donde tú tienes que llegar al objetivo. Obviamente estamos previendo que si por alguna razón tú necesitas el dinero lo puedas disponer, pero vamos a tratar de convencerte de que no lo toques. O sea, que vayas juntando dinero en las diferentes metas y no lo toques hasta que cumplas esa meta. Pero en todo momento tu dinero está disponible porque lo podemos requerir y es líquido. Estamos a días de lanzar un beta en privado que vamos a hacerlo con una comunidad cerrada de amigos y gente que se ha suscrito. Ahorita en la página en ceiba.com la gente nos ha dejado sus datos, su mail, gente que está interesada y lo vamos a lanzar de manera privada para hacer ciertas pruebas y afinar el producto. Esperamos a partir de eso poder estar lanzando al público en general en el primer trimestre del año que entra. El reto más difícil técnicamente, aunque suene no tan técnico, ha sido el integrar la interfaz. Como que hoy día, ya que resolvimos la parte de plataforma que el usuario no ve, ahora lo que estamos tratando de hacer es que la parte de la interfaz, es decir, la experiencia del usuario sea muy innovadora, muy amigable, muy rápida. Eso requiere animación, que sea compatible en todos los dispositivos, que se vea bien en todos los tamaños de pantalla. Eso ha sido realmente complicado. ¿Van a utilizar cochinito, que es tan mexicano? Por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. ¿Un cochinito ese se relaciona directamente con el ahorro? Por supuesto. Nuestra mascota no oficial es un cochinito. Cuando presentamos siempre tenemos un cochinito. Te puedo enseñar fotos de muchos cochinitos que vamos viendo por la calle. Sí queremos usar ese emblema nacional del ahorro. Sí, sí. ¿No? Y eventualmente hasta queremos hacerlo un poco más juguetón. Queremos que le puedas comprar un sombrero a tu cochinito, disfrazarlo en Navidad, en Día de Muertos. Que le pongas distraz. Que le pongas distraz, exacto. Oye, y que vaya engordando conforme va creciendo el ahorro de la cuenta. Sí, sí, sí. O sea, la idea es que esa es la parte complicada. Una vez que ya sabes cómo mover el dinero de regreso, la parte latosa es que el cochinito esté animado, que sea bonito, que sea compatible con todo lo que tiene que ser compatible. Que pueda editorializar. No estaría mal que algunas frases célebres sobre el ahorro, ¿no? Pues queremos hacerlo muy juguetón. O sea, por ejemplo, en lugar de decir te ahorras 50 pesos, te vamos a decir, invítale un café a tu cochinito. Nosotros empezamos básicamente el proyecto hace un año. Y ahí decidimos buscar aceleradoras y concursos internacionales para validar la idea. Saber si realmente tenía buenos ojos. Y para nuestra buena sorpresa, logramos avanzar en varios concursos a nivel mundial. Estuvimos, por ejemplo, en enero en Inglaterra como finalistas en Guaira, Inglaterra. Ahora ya regresamos y estamos en Guaira, México. Ya somos parte de Guaira, que es la aceleradora telefónica. Ya recibimos una inversión ahí. También el INADEM obtuvimos un apoyo en fomento a la innovación. Y estuvimos ahorita, venimos regresando de Silicon Valley, que estuvimos en el Intel Global Challenge. Que ese fue un camino que primero ganamos a nivel nacional. Después ganamos uno de los lugares que había para Latinoamérica. Y ahorita pasamos a la final mundial. Y bueno, ahí estuvimos hace unos días. Pues, en la parte técnica, es que empezamos por lo que creo que es lo más importante. Por la seguridad y la estabilidad y la privacidad. Eso ya está resuelto. Y eso creo que fue lo más complicado en su momento. Pero ahorita lo que esperamos es, una vez que se difunda y se corra la voz. Y los usuarios empiecen a trabajar con la aplicación y a jugar con la aplicación. El reto va a ser un poco soportar ese tráfico, ¿no? O sea, va a ser muchas transacciones, muchos mensajes, muchas animaciones, actualizaciones. Mantener, una vez que salga, queremos ver cómo reacciona la competencia. A ver si alguien trata de alcanzarnos. Y seguir haciendo crecer la aplicación. Mantenerla estable. Eso va a ser el gran reto. ¿Y hay competencia? Hasta ahorita no. Hay productos similares en el extranjero. No hay similares, pero que tienen esta cultura de hacer el ahorro más cotidiano. Nos gusta, seguimos las buenas prácticas, tomamos buenas ideas. Pero hasta ahorita no hay una competencia como tal. Hay otros servicios, no los mencionaré. Pero ninguno está tomando el mismo enfoque que nosotros. Sigue lanzar, empezar a probar la aplicación con usuarios reales. Ver qué es lo que los usuarios quieren y valoran más de la aplicación. Y poder alcanzar una escala importante. Que eso es parte también del músculo que tenemos al formar parte de Guaira y Telefónica. ¿Cree usted posible que una persona que jamás ha trabajado para usted presente una demanda en contra de su empresa y además la gane? Sí, esto es posible en México. Carlos González Robles, abogado y comentarista de Universo PYME, nos explica de qué se trata. Recuerde que nos puede contactar a través de nuestras redes sociales en Universo PYME México o escribirnos un correo a universopyme.com.mx Eduardo, muy buenas noches para ti y para toda la teleaudiencia. El día de hoy quiero platicar en este programa de Universo PYME un aspecto que es muy importante y que sin duda alguna es uno de los factores fundamentales que pueden demostrar el éxito o el fracaso de una organización empresarial, que son algunos de los aspectos laborales. En México, todos los trabajadores, todos los ciudadanos tienen el derecho de tener justicia laboral en caso de que tuvieran algún tipo de problema o de diferendo con los patrones con las fuentes de trabajo. Sin embargo, la realidad es que aquella garantía constitucional que se otorga en este sentido cada vez parece más alejada del principio que realmente se buscaba en el artículo 123 constitucional original después de la Revolución. No hay que olvidar que las reformas sociales que se dieron en México después de la Revolución respondían a una necesidad histórica, sobre todo en materia laboral, por las grandes explotaciones que se habían dado de trabajadores en diversas situaciones de nuestra historia, tales como las huelgas de Cananea y Río Blanco. Sin embargo, desafortunadamente parece que como país nos hemos ido del lado contrario. Esto es que hemos querido mantener esta posible o más bien esta ecuación un poco ficticia de que existe un enfrentamiento entre el capital y el trabajo, que son filosofías propias del marxismo y que queremos entonces ver al enemigo del trabajador en el patrón, siendo que las cosas no son así. Sin embargo, creo que es muy importante que respondiendo a una realidad que estamos conociendo, tengamos una precaución muy importante, incluso en las situaciones en las cuales tengamos trabajadores o personas que desempeñan algún tipo de trabajo para nuestras empresas que sin ser nuestros trabajadores pueden llegar a generar algún tipo de derecho laboral, sea real o sea ficticio. Y me explico a continuación. Hay muchas personas y muchas empresas que consideran estar a salvo de cualquier tipo de demanda laboral por el hecho de que sus trabajadores no tienen contrato y no tienen ningún tipo de prestación en el Seguro Social, con lo que ellos evidencian que no existe ninguna prueba de la relación de trabajo. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo da la obligación de tener contratos y de tener elementos probatorios de la relación de trabajo al patrón. Sin embargo, esto aunque puede parecer absurdo, la realidad es que puede desencadenar situaciones que no se apeguen de manera adecuada a la legalidad. Por ejemplo, supongamos que existe alguien que demanda a una empresa arguyendo que le dio algún tipo de servicio o algún tipo de trabajo y puede acreditar que efectivamente dio este servicio o prestó este servicio a la empresa, pero que nunca llegó a ser su trabajador. Podemos pensarlo en contratistas independientes o en los famosos outsourcing que tanto tuvieron auge en el sexenio anterior. La realidad es que existe una posibilidad de que incluso personas que no han sido trabajadores formales de una empresa o trabajadores informales de una empresa puedan llevar a cabo demandas laborales en contra de dichas empresas. Porque como hemos repetido, las pruebas de la relación de trabajo, la ley federal del trabajo se las imputa a los patrones. Esto es muy importante, amigos del auditorio, porque en caso de que nos veamos en una situación como esta, deberemos ver la mejor manera de defendernos. Y esto será a través de documentales que acrediten quiénes sí son nuestros trabajadores y argumentar que aquella persona que en el supuesto que estamos analizando quisiera ostentarse como trabajador de nuestra empresa no lo es. Pero para eso requerimos tener un orden muy importante en lo que son los documentos administrativos laborales de nuestra empresa, tales como contratos laborales altas en el seguro social, movimientos afiliatorios, pagos de las cuotas obreros patronales, porque esas van a ser pruebas plenas en el caso de que exista algún tipo de conflicto laboral que tenga que ventilarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es en este sentido que se empieza a dar de manera cada vez más recurrente en nuestro país un combate a lo que se consideraba una forma de precarización del trabajo a través del outsourcing, porque el outsourcing lo que hacía era poner a disposición de empresas a trabajadores a los cuales no les daba responsabilidad a la empresa original, sino a la empresa que está haciendo el contrapeso o el que está haciendo la contratación. Y de esta manera se quería liberar de la responsabilidad laboral a la empresa que estaba contratando el outsourcing. Sin embargo, han habido decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dicho que el trabajador es trabajador de aquella persona a quien beneficia su fuerza de trabajo. Es por eso que creo que tenemos que tener una gran atención respecto a la manera en la cual administramos nuestros recursos humanos y tener siempre, siempre de manera muy clara todos los elementos probatorios de quienes sí son nuestros trabajadores y quienes no son nuestros trabajadores para evitar que tengamos algún tipo de demanda infundada en el futuro. Muchas gracias. Y de una empresa talentosa PYME vamos a otra, a otra empresa talentosa PYME que tiene un producto Crest Cloud que es una aplicación, es más que una aplicación, es un software administrativo integral que cubre muchas áreas y que le permite sugerirle a la empresa determinadas decisiones estratégicas. Esto lo consigue un empresario mexicano, Ignacio Vizcaíno, gracias a modelos matemáticos muy sofisticados. Precisamente a partir del reconocimiento de cuáles son los problemas de las PYMEs, hoy Ignacio Vizcaíno nos dice cuáles son los cinco principales errores administrativos de una PYME. Crest Cloud es una compañía que da servicios de ERP en la nube, o sea nosotros damos ese servicio a las empresas y le incluimos todo en uno, servicios de respaldo, soporte técnico, modificaciones y los laterales como el business intelligence, el e-commerce, el supply management, punto de venta, etc. La matemática ha tenido un papel muy importante en tu producto. Sí, Crescendo ha sido un producto que ha evolucionado muchísimo utilizando modelos matemáticos para mejorar la toma de decisiones, incluso ya ahora tiene autómatas que solitos toman las decisiones, si tú lo permites, para que ellos hagan esas tareas. A lo mejor hay el que tiene un muy buen business intelligence, o el que tiene un analizador de inventarios, o el que tiene un ERP, pero no al que tenga todo incluido en un solo producto como nosotros. Nuestro sistema es un sistema monolítico. O sea, el mismo sistema hace todas las funciones de ERP, lo que es facturación, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, contabilidad. Nos podrías decir, ¿cuáles son, hablemos de cinco principales errores de las pymes mexicanas? Bueno, algo que suele suceder es que cuando un cliente viene y nos pide que le aumentemos la línea de crédito, nosotros solimos decirle, bueno, depende cómo te comportes, primero páganos de contado, en tres meses vamos asignándote una línea, y según el comportamiento te vamos dando. Y lo que va sucediendo es eso. Entonces, cuando el cliente empieza a comprar más y nos va pagando a tiempo, le vamos aumentando la línea de crédito, y esa línea de crédito puede crecer mucho, mucho. Pero nunca nos preocupamos cuando el cliente deja de comprar. Entonces, a veces las empresas empiezan a perder tamaño, perder fuerza, y no les bajamos su límite de crédito. Entonces, esa empresa empieza a dejar de comprar, a dejar de comprar, y llega un momento en que puede ser un riesgo porque de repente sabe que con nosotros hay una línea de crédito muy grande, y ha pasado en México, empresas que de repente llegan, saturan su línea de crédito y se desaparecen. Eso es un nivel de riesgo muy alto. Entonces, lo que nosotros hacemos es con un modelo matemático, analizamos el comportamiento del crédito, si nos está pagando a tiempo o no, cuánto está comprando, etc. Y le vamos a asignar una línea variable en función de sus compras, siempre con capacidad de que vaya creciendo. Pero si él empieza a decrecer, la línea de crédito se va reduciendo también. De esa manera minimizamos el nivel de riesgo en una empresa, porque es algo que se adolece mucho en México. La gente va aumentando la línea de crédito, pero nunca la reduce en función del comportamiento que tengas. Segundo tema o segundo problema, sobre inventarios. Bueno, ese es un mal, yo te diría, casi casi nacional. O sea, viene desde nuestros ancestros. O sea, en la comercialización se solía comprar por lotes o comprar mucha mercancía. Y mucha de esa mercancía se iba quedando en el almacén. Y los compradores actuales, un buen comprador que compre por feeling, a lo mejor tiene un 95% de asertividad, pero el 5%, que es un error de compra, si tú sumas el 5% por 10 meses puede convertirse en el 50% del inventario. Y ahí es cuando las empresas, teniendo la necesidad probablemente de, tenemos por ejemplo el caso de un cliente que necesitando un millón y medio de pesos de inventario para sus ventas, tenía 13 millones de pesos de inventario. O sea, casi 10 veces más de lo que necesitaba. Y es porque llega un comprador y te pide una cosa, o tú simplemente por antojo o por costumbre compras en función de lo que tú crees. Lo que nosotros hemos hecho es que el sistema va analizando el comportamiento de las ventas de cada producto y aplica diferentes modelos matemáticos, elige el que tenga mayor nivel de confianza, pronostica y en función de las condiciones del proveedor, si es puntual en sus entregas, etcétera, etcétera, determina cuánto comprar para tener la cobertura hecha y no comprarte más. Sí, porque es tener dinero perdido, congelado. Así es. En la banca. Y hay otra razón que es importante. Si tú te acuerdas, hace veintitantos años teníamos en México una inflación de tres dígitos. Entonces, en ese entonces sí convenía que resultiera el inventario, aunque te pasaras, porque si te quedabas con el efectivo, se hacían menos. Entonces, si tú comprabas inventario, pues estabas protegiendo tu patrimonio. Pero ahora no, ahora tenemos una inflación de un dígito. Entonces, ahora si te excedes en inventario, ese inventario puede ser tu mala suerte, tu motivo de muerte. O sea, yo he visto empresas que tienen inventario lo suficiente para vender los próximos 70 años. Se va a morir el dueño, ¿no? Y tiene productos que tienen para vender 70 años en función de la rotación que tiene. Es increíble. Entonces, hay estrategias que el sistema te propone para deshacerte de los excedentes también. No solamente hay que comprar a través de modelos, sino también hay maneras de cómo deshacerme de ese excedente. Entonces, el sistema lo que hace es buscar quiénes han comprado ese producto y les hace una promoción en función del tiempo que los productos tienen de excedente. Por ejemplo, si un producto tiene más de dos años de excedente, entonces lo puede ofrecer hasta 20%, si tú lo decides, hasta 20% abajo de costo con tal de, por lo menos, recupero el 80% y no me muero sin que el producto se haya vendido. Y así vas bajando. Y entre menos tiempo de excedente tenga, menos... A lo mejor ya no le pierdes, sino a lo mejor ya lo que haces es reducir tu margen. Si antes le ganabas el 15%, ahora le vas a ganar el 5%, etc. Pero el margen de los excedentes lo vas regulando en función de cuánto tiempo de excedente tengo de inventario. Otro defecto, enfocar erróneamente el poder de ventas, el equipo de ventas. Sí, esa es una figura muy común que también viene de costumbres viejas cuando no había sistemas. Las empresas tenían una fuerza de ventas y los vendedores iban a ver a sus clientes y tenían la obligación de ver a todos sus clientes un mes, por ejemplo. O sea, en este mes tengo que recorrer por lo menos una vez a cada uno de mis clientes. Pero si tenían 100 clientes, a lo mejor se perdían el mes, o sea, en cumplir a los 100, pero nada más las ventas fuertes las hacía 20 clientes, un 80-20, un pareto. Entonces, simplemente si nosotros lo que hacemos es que analizamos las ventas de los vendedores y decimos, a ver, aquí está el 80% de tus ventas, que son estos 20 clientes en vez de los 100, entonces mejor a esos 20 visítalos una vez cada semana, no una vez al mes, ¿no? Luego a los que siguen para llegar al 50 los visitas una vez al mes y el 50% o los 50 clientes restantes que hacen nada de la venta, eso ya no los vas a ver. Cuando ellos necesiten algo seguramente te van a hablar para comprarte. Eso lo implementamos en una empresa y de un mes para otro duplicó sus ventas, ¿no? Eso que hay que decir, que su fuerza de ventas perdía mucho tiempo en clientes que no eran buenos. En los que no había que invertir, ¿no? Exactamente, en los que no había que invertir. Otro error, comprar lo que desea el proveedor que compres en lugar de comprar lo que tú necesitas en función de las ventas. Eso es otro problema típico, ¿no? O sea, a veces los compradores esperan que llegue el fabricante o el vendedor, pues, del fabricante y nos traiga el sugerido, ¿no? Nos tocó aquí en México una papelera muy grande que llegaba al fabricante de bolígrafos y decía, ya traigo el pedido sugerido de temporada, ¿no? Y ese pedido, pues, era de lo que quería vender el fabricante, pero no correspondía con lo que nosotros estábamos moviendo, ¿no? O con lo que nosotros teníamos de rotación, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es que ahora, ya con los modelos matemáticos, lo que nos decimos ahora, yo te digo cuál es lo que necesito comprar, ¿no? Porque si tú compras lo que te vende el proveedor, o sea, siempre va a suceder lo mismo que hacer una mala compra, ¿no? O sea, porque va a haber productos que no vendes, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, hay un mayorista de ferretería que siempre le exige a sus clientes que para que tengan su rebate tienen que llevarse por lo menos productos de tales líneas, ¿no? Y hay gente que va y los compra para llevar su rebate. Sí, se gana el rebate, pero ya se quedó con mulas de inventario. Entonces, lejos de ganar él, lo que hizo fue favorecer al proveedor, ¿no? Claro. Entonces, un cliente de nosotros le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero el rebate. O sea, quiero comprar lo que necesito, no lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, al hacer eso, se dio cuenta que ganaba más que el famoso rebate, ¿no? ¿Por qué? Porque no aceptaba todos los productos que se amulaban. O que después tenía que estar vendiendo en promociones, a bajo de costo, etc. Otro error, el último, el último de los cinco errores fundamentales de la PYME. Fui a hacer un análisis de qué es lo que pasaba con sus distribuidores mayoristas. Y me di cuenta que llegaba, por ejemplo, el trailer con los productos de este fabricante. Y entonces, estos iban a vender a las tienditas de cambaseo. Pero llegaba a una tiendita y le enjaretaban un montón de producto que la tiendita no desplazaba, ¿no? A lo mejor vamos a pensar que le vendía 48 frascos de un producto X, ¿no? Pero la tiendita vendía 7 a la semana, ¿no? Entonces, la próxima semana que llegaba el vendedor, pues, el de la tiendita todavía tenía muchísimo y además no tenía para pagarle los 48. Entonces, generaba un problema de cartera y un problema de venta. Porque esa semana, o las próximas n semanas, 7 semanas, no iba a vender a ese cliente el vendedor. Y además, ¿qué sucede en la empresa? Que el inventario de repente hay mucho y de repente no hay producto, ¿no? Porque cuando llega el producto, lo saturan y se quedan sin producto, ¿no? Y de repente vuelven a comprar y se les queda mucho porque lo otro lo saturan. Entonces, lo que yo llegué, yo le dije a los directivos de esta empresa, ya encontré la solución. La solución a su problema es dejar de vender y todo el mundo se quedó, ¿cómo? O sea, por lo menos con eso capté la atención de los directivos. Y les dije, no, lo que hay que hacer es que los vendedores no puedan venderle a un punto de venta más de dos semanas de lo que vende el punto de venta. Es decir, si el punto de venta vende 7 frasquitos a la semana, pues que como máximo lo dejen tener 14 por aquello de que tengan una venta pico. Pero eso lo que va a hacer es que la próxima semana, pues tengan que resurtirle para llegar otra vez a los 14 y el otro pueda pagar, ¿no? Pero si lo saturan, pues pasan semanas sin que les compre y sin que les pueda pagar, ¿no? Entonces ya entendieron, ¿no? Y aplicamos eso y se normalizó el problema de los stocks en el inventario de los mayoristas y de la recuperación de cartera, ¿no? Porque ahora las tienditas pues pagaban cada semana lo que consumían cada semana. Y no les enjaretabas lo de dos meses en una venta y luego estabas rogando para que te pagaran. Hasta aquí el programa. A nombre de las personas que han hecho posible esta emisión, le agradecemos mucho su atención. Les recordamos que tenemos un correo electrónico. Es universopime.com.mx para sugerencias, para dudas, para recomendaciones o posibles entrevistas a empresas innovadoras. También estamos en Facebook como Universo Pime México y nuestro Twitter es etorreblancajota, arroba etorreblancajota. Recuerde, Universo Pime se repite sábados por la tarde y domingos por la noche. Y recuerde, no olvide, Universo Pime es periodismo útil. Hasta la próxima. Gracias.